Sostener la iniciativa sin renunciar a los sueños. Ningún aniversario es igual a otro y creo claramente que este es muy distinto a todos. Estamos en un momento donde peligrosamente nos acercamos cada día más a la desgraciación social más temida. Hace algunos meses anticipábamos lo que viene sucediendo. Las medidas económicas que se están implementando nos están llevando a un proceso recesivo. Caída de la actividad económica, de la inversión, el consumo y como dicen, sin ponerse colorado, se sumaría un proceso de estanflación, estancamiento de la economía con inflación. ¿Qué significa esto para nuestra ciudad? Que todo aquello por lo cual tanto trabajamos en conjunto, gestionar para traer obras, desarrollar los espacios públicos como no se tenga memoria, generar actividades para todos los sectores, inversiones a punto de concretarse y distintos proyectos a punto de ejecutarse, viviendas, bajada a la playa pública, centro de transferencia de conocimiento científico-tecnológico, entre otros, vayan perdiendo impulso por creer que un Estado presente no es el camino. Estamos reviviendo un pasado reciente y doloroso. El cierre de comercio en los barrios, en el centro, obras que se detienen, empresas que suspenden personal, pymes cada día más cerca de su achicamiento o cierre que de su crecimiento. Salarios que no les alcanzan a los que los cobran y recursos que cada día les cuesta más conseguir a quienes deben pagarlos. Inversiones comprometidas que buscan otros horizontes. En Villa Constitución no tenemos recursos naturales para extraer y que sea la panacea temporaria, como sucede en algún lugar en particular del territorio nacional. Somos una ciudad industrial, comercial, portuaria, de laburantes, obreros, empleados y empresarios. ¿Cómo nos puede ir bien ante tremendo panorama? ¿Cómo se puede generar empleo hacia estos sectores? Se lo está condenando a bajar sus ventas, a cerrar puertas, bajar persianas. Reitero, conocemos bien la historia. Pymes que cierra, pymes que difícilmente vuelva a abrir. Y quienes renuncian a su historia cometen los mismos errores, solo que cada vez se agravan más. En Villa Constitución, ¿cuántas familias más van a seguir cayendo debajo de la línea de pobreza? Lamentablemente esta situación empujará a muchos más que se vayan quedando sin empleo, sin posibilidades y más cuando las edades son avanzadas. Reitero, ya lo hemos vivido. ¿Cómo puede ser que se hable de inflación sin decir nada de quienes la generan? Los salarios pierden poder adquisitivo, pero los grandes monopolios siguen aumentando descaradamente sus ganancias, sin importarles su un tan mentada responsabilidad social empresaria. El esfuerzo de todo un municipio para equilibrar sus finanzas con mucha gestión, transparencia y el acompañamiento de la comunidad parece que no valió la pena con la catástrofe que todos vemos venir. Se sale siempre hacia adelante y trabajando, invirtiendo, generando recursos y cumpliendo con los acreedores, con el superávit que provoque el desarrollo y no ajustando a los más débiles, a las clases medias, a nuestros jubilados. No estábamos bien. Bien, atravesamos una pandemia de dos años, sequía histórica, quema de humedales y un mundo dividido por la guerra. No fue fácil el contexto de los últimos cuatro años, ya que hubo acontecimientos extraordinarios y los esfuerzos fueron para acompañar esos sectores. Parece que nos olvidamos rápido y seguro había que hacer correcciones y cambios, bajar el déficit, mejorar controles y castigar a aquellos políticos en cualquiera de sus niveles y empresarios prebendarios que a costilla del resto de los argentinos vive de Ogasán en ellos y varias de sus generaciones. Desgraciadamente todos los espacios políticos los tenemos y en el sector también empresarial y gremial también existen y no lo son los más, pero hay que dar el ejemplo. Y al que roba al Estado y a los argentinos debe ir preso con 20 cadenas.